Gloria al Señor, gloria al Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria, gloria a Dios, aleluya, solo hay que tener fe, solo hay que tener fe para poder ver la gloria de Dios, aleluya, bendecimos su nombre, bendecimos su nombre, vamos así a tener con nosotros, aleluya, con la bienvenida y saludo pastoral de nuestra reverenda Jovan Cruz, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, el Señor le bendiga más, cuantos están contentos en esta noche, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, un día más que el Dios del cielo nos otorga, amén, aleluya, y estamos de celebración, yo no sé si usted está celebrando, pero yo celebro los 14 años, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, tanto fue la contentura que me llené de brillo antes de venir para acá, alabaste, llega hasta allá, alabaste al nombre del Señor, aleluya, claro que sí, gloria al nombre del Señor, aleluya, estamos contentos. Gloria a Jesús. Aleluya, hermano, porque en altas y en bajas, el Señor nos ha permitido poder estar aquí. Gloria al nombre del Señor. Y hoy, aleluya, es el mejor día para tú llegar con una actitud, aleluya, de adoración. Con una actitud diferente. Alabarse al nombre del Señor donde toda queja se quedara afuera. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Toda actitud y reverencia se quedara afuera. Gloria al nombre del Señor. Porque estamos en la casa de Dios. Y en la casa de Dios lo que debe de haber es gozo. Lo que debe de haber es alegría. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted, Gloria a Jesús, puede sentir ese gozo y esa alegría. Gloria a Jesús. Pero yo lo siento. ¿Sabes por qué? Porque muchos comenzaron y cuando miramos, Gloria al nombre del Señor, ya hay muchos que no están aquí. Pero si tú estás aquí es porque Dios te ha permitido el poder estar aquí y el poder celebrar. Gloria a Jesús. Aleluya. Un año más. Alabado Dios. ¿Cuántas pruebas en 14 años? ¿Cuántas situaciones hemos vivido en 14 años? Gloria al nombre del Señor. Y aquí tenemos hermanos que cumplen esos 14 años. Nuestro hermano Santo, ¿dónde estás? Santito, levanta tu mano. Desde San Lorenzo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aquí le pasa por el lado. Alabanza el Cordero. ¿Cuántas veces le han dicho al hermano Santo y la hermana Gloria? Oye, quédese en su casa ya. Múdese a una iglesia más cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros que vivimos en el patio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros que dejamos, Gloria a Jesús, nuestro hermano Santo, Gloria, son los primeros que llegan, Gloria a Jesús, a la casa de Dios, a alabarle, glorificarle, con miles de impedimentos que pudieran haberlos tomado para estar en su casa. Pero, ¿sabes qué? Han decidido llegar desde San Lorenzo a Cotomabú. Alabado sea el Humbacado. Aleluya. Congregarse y darle gloria a Dios. ¿Sabes qué? Que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero en especial por ustedes, Gloria a Jesús, nuestro hermano Santo, nuestra hermana Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, Gloria a Jesús, que se han seguido integrando. Gloria a Dios. Es mejor bienvenida que decirle a ustedes bienvenido a la casa del Señor en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Quisiéramos decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? No hay mejor palabra que la que no se dice muchas veces. ¿Verdad que sí? Siga celebrando, Gloria a Jesús. Aleluya. Porque Cristo vive. Gloria a Dios. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando nos encuentre, nos encuentre dándole gloria, alabanza a su nombre. Siervos, suba la altar. Acompáñame, Gloria, en nombre del Señor. Aleluya. Así que Dios le bendiga a iglesia. Dios le guarda y siga hacia adelante. Gloria a Jesús en el nombre del Señor. Nuestro hermano que continúa con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Un hombre de adoración muy lindo en su casa. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No importa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que cumpla los 14 años o solamente 3, 2, 5 años. Gloria al Señor. Uno. Lo importante. Gloria al nombre del Señor. Es que está en este lugar. Aleluya. Así que puedes celebrar. Aleluya. Puedes celebrar. No importa. Aleluya. Un año o 5 meses tal vez. Pero puedes celebrar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendecimos su nombre. Así que esto es para todos. Hoy celebramos toda esta semana. Gloria a Dios. Celebramos esta gran victoria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque ha sido una victoria. Una gran victoria. Aleluya. Bendecimos su nombre. Así que vamos a continuar con este ambiente de adoración. ¿Cuántos quieren adorar al Señor en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos quieren adorar al Señor en esta noche? Porque Él ha sido más que bueno. Él ha sido más que bueno. Él ha sido más que bueno para con nosotras. A Él damos gloria. A Él damos honra. A Él damos gloria. A Él damos honra. Aleluya. 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 Así que vamos a pasar a la parte de la adoración en esta noche. Y para eso vamos a pedirle a nuestra hermana Eileen Reyes que sea pasando por aquí. Gloria al Señor. Y deje todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. De parte de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Iglesia que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Señor, mi nombre es Eileen. Como dijo el joven. Me pertenezco a la iglesia en Pentecostal de Jesucristo. En Villa Esperanza, Carolina. Soy de Luisa. Gloria al Señor. Me acompaña mi madre Bulmari que la presentaron ahorita. Pero la volvemos a presentar. Gloria al Señor. Aleluya. Quisiera que los músicos me acompañaran en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la muchacha que me hizo la invitación de Gloria al Señor me dijo el tema. Gloria a Dios. El Señor puso en mi corazón esta alabanza que tal vez algunos se acuerden, tal vez otros no. Pero habla de la maravillosa experiencia de sentir que si Dios está con nosotros, nada nos va a faltar. Sentir que si estamos agarrados de Dios, podemos ir a cualquier lugar porque si estamos agarrados de Él, todo nos va a salir bien. Aleluya. Y que estando fuera de Él, no somos nada. Así que en esta noche yo quisiera hacerle la pregunta a usted. ¿A dónde iremos sin Jesús? ¿A qué lugar podremos escondernos? ¿En dónde podremos llegar si Dios no está con nosotros? Por eso quiero cantar esa alabanza que se titula ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Aleluya. Poderoso Jesús. Pienso que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Me encuentro perdida a tal manera Quisiera ahora mismo que pudiera ver Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré. Me encuentro perdida a tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde llegué, Dios mío, 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 Dios mío Soto te queaba, cielo sentido de una Tela y de manera ¿A dónde llegué, Dios mío, 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 Dios mío Tu amor, yo no viviré, me encuentro perdida en tu manera, por tu amor, Señor, hoy una vez. Tu amor, yo no viviré, me encuentro perdida en tu manera, por tu amor, Señor, hoy una vez. Tu amor, yo no viviré, me encuentro perdida en tu manera, por tu amor, Señor, hoy una vez. Tu amor, yo no viviré, me encuentro perdida en tu manera, por tu amor, Señor, hoy una vez. Tu amor, yo no viviré, me encuentro perdida en tu manera, por tu amor, Señor, hoy una vez. Tu amor, yo no viviré, me encuentro perdida en tu manera, por tu amor, Señor, hoy una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 bendiga así cada uno de los hermanos que ha tomado participación en esta noche bendiga, amén, aleluya a la que trajo, gloria a Jesús esos cánticos hermosos Dios te bendiga de manera especial una voz privilegiada de parte del Señor, gloria a Jesús y unos cánticos que los elevan, gloria a Jesús ahora sí le vamos a pedir al pueblo estemos puestos en pie, gloria a Jesús para así recibir al predicador de esta primera noche amén, de aniversario, el hermano Alex Caravaggio ya lo hemos tenido aquí, gloria a Jesús y sabemos que en esta noche Dios lo usará de manera especial una vez más adoramos al que vive después de tomar asiento unos minutitos, aleluya estamos muy felices muy regocinados de parte del Señor aleluya de poder estar en la casa del Señor, que la paz de Dios sea sobre cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche amén, gloria a Dios para siempre reciban saludos de mi persona en el nombre del Señor Jesucristo, de mi familia aleluya, aleluya de mis dos hijos, gloria a Dios aleluya, uno que ya tiene un año y cinco gloria a Dios para siempre y otro que viene de camino cuantos adoran su nombre aleluya, que bueno reciban saludos también de mi pastor reverendo Escardo Reyes él sabe que estamos aquí en la noche de hoy gloria a Jesús saludo con un abrazo caluroso a cada uno de los hermanos a la pastora, aleluya Joan, por, aleluya darnos el privilegio y la bendición de poder compartir este altar, aleluya ante ustedes, gloria a Dios y a cada uno de los que está aquí presentes reciban saludos de mi parte y un abrazo caluroso aleluya para cada uno de los que estamos aquí nos gozamos en esta maravillosa fiesta del Señor gloria a Dios yo no sé si para usted de fiesta pero catorce años no se cumplen todos los días catorce años no se cumplen todos los días aleluya y el año que viene es el quince año adoramos al que vive en el nombre del Señor que bueno poder adorar el nombre del Señor en medio de los diferentes tiempos que nos ha tocado vivir y yo no sé si usted está gozoso pero yo me estoy gozando desde que yo llegué gloria a Dios para siempre y que bueno, aleluya que en medio del ajedreo que ocurre en el día aleluya hemos sacado este tiempo para adorar y glorificar el nombre del Señor y que bueno cuando nosotros podemos levantar las manos al cielo podemos aleluya olvidarnos de la hora olvidarnos de lo del que está a nuestro lado y podemos levantar las manos al cielo y adorar el nombre del que vive y reina para siempre aleluya que bonito es poder honrar el nombre del Señor gloria a Dios para siempre aleluya sin más preámbulos vámonos a la palabra del Señor aleluya en esta hermosa noche póngase sobre sus pies y busque Apocalipsis capítulo 3 aleluya que bueno el nombre del Señor aleluya a su nombre doy gloria a su nombre doy gloria aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre porque yo estoy seguro que alguien en fiesta es difícil que usted lo calme aleluya gloria a Dios para siempre y yo me siento en fiesta también aleluya que bueno el Señor Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 específicamente gloria a Dios para siempre aleluya santo tú eres Dios aleluya gloria a Dios para siempre cuando nuestra hermana Sheila nos excedió la invitación yo le dije tan hombre que cintos aleluya en lo que me comunico con el pastor aleluya y en ese en ese no sé si yo haría decía Señor aleluya y le pedí el tema gloria a Dios pero en ese momento aleluya cuando le contesté a Sheila que sí vino un tema aleluya y lo utilicé con esta porción de la palabra así que esperamos en el Señor que sea de bendición para cada uno de los que estemos aquí presentes amén aleluya gloria a Dios para siempre Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice la palabra con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios esta noche voy a hablar bajo el tema inconmovible inconmovible Dios de amor Dios de misericordia te alabamos y te engrandecemos es tu palabra Dios mío la que da vida es tu palabra que es manantial es tu palabra la que fluye en cada uno de nuestros corazones Dios mío en la noche de hoy Padre simplemente soy instrumento para dar la palabra que tu colocaste en mi corazón Dios mío para comunicar en esta noche oportuna Dios mío para gloria y honra de tu nombre Señor te pido que la opción de tu espíritu fluya Dios mío a lo largo y lo ancho de este lugar aún de esta comunidad Dios amado aleluya a fin de que Dios amado tu nombre sobre todo sea glorificado agradezco la oportunidad que me concedes en esta noche de ser el portador de la palabra Dios mío es un privilegio hermoso aleluya por lo tanto Dios mío asumo mi responsabilidad aleluya y te pido Dios que toda palabra que salga de mis labios sea ungida aleluya y líbrame Dios mío de no pronunciar alguna palabra que sea aleluya de mi propio conocimiento te pido Dios que esta palabra aleluya sea útil para redarguir enseñar ministrar aleluya a cada alma a cada vida que está aquí en esta noche te lo pido Señor en el nombre de Jesús amén amén y gracias aleluya denle la mano el que está al lado suyo y dígale inconmovil inconmovil gloria a Dios para siempre la iglesia a través de los diferentes tiempos que le ha tocado vivir aleluya ha tenido momentos de gloria pero también ha tenido momentos difíciles cabe señalar que el apóstol Juan en el capítulo 16 versículo 31 en el mundo Jesús mismo hablando dijo en el mundo tendré esa aflicción pero confiar porque yo he vencido al mundo gloria a Dios para siempre oh gloria a Dios para siempre en el mundo vas a ser presionado en el mundo vas a ser oprimido aleluya inclusive en Mateo capítulo 11 verso 12 el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan aleluya te felicito porque todavía permanece cuantos adoran su nombre aleluya usted pensó que esto era fácil esto no es para todo el mundo esto son para los escogidos cuantos adoran el nombre del Señor si usted está aquí en esta noche es porque Dios le dio el privilegio de ser parte de los escogidos y no todo el mundo puede formar parte de los escogidos pero usted y yo que estamos aquí en esta noche formamos parte de los escogidos gloria a Dios para siempre y gracias a Dios por Jesús Cristo que me escogió para alabar y glorificar su nombre porque pudo haber escogido a otro porque pudo haber escogido a otra pero me miró a mí y me escogió a mí para adorar y glorificar su nombre muchos de los que están ahora en el infierno quisieran haber tenido el privilegio que usted y yo tenemos hoy cuantos adoran el nombre del Señor poder adorar y glorificar el nombre del Señor más aún celebrar 14 años de victoria en medio de tiempos difíciles podemos celebrar y vencer hasta aquí Dios nos ha ayudado aleluya pero para poder vencer en medio de un mundo difícil Jesús le aconsejó a estos primeros discípulos a la primera iglesia naciente entiéndase la iglesia primitiva le aconsejó mira no se vayan de Jerusalén hasta que sea revestido del Espíritu Santo ¿a usted pensó que esto se movía solo o no? aleluya esto se mueve por el Espíritu Santo gloria a Dios aleluya si usted está aquí es gracias al Espíritu Santo que le entiendo si todavía pastora Joan está aquí es porque el Espíritu Santo nos da el dinamo nos da la dinamita para seguir hacia adelante nos da el poder para seguir hacia adelante porque por nuestras propias capacidades y fuerzas no lo vamos a lograr aleluya y le dijo no se vayan de Jerusalén hasta que esperen la promesa aleluya y dice en Hechos capítulo 1 verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros ¿quién? el Espíritu Santo aleluya el Espíritu Santo aleluya la capacidad de él es el que nos va a dar la capacidad el Espíritu Santo es el que nos va a sostener de pie en medio de momentos difíciles aleluya ¿sabe qué? no es una credencial no es una preparación teológica que es bueno para aquellos que lo han cansado y lo tienen que es bueno pero ¿sabe qué? lo que nos va a mantener de pie en medio de tiempos difíciles se llama Espíritu Santo alguien que pueda decir yo sin el Espíritu Santo no puedo vivir yo sin el Espíritu Santo no funciona gloria a Dios aleluya yo no me muevo gloria a Dios para siempre yo sin las caricias del Espíritu Santo no funciono aleluya aleluya cuando no la siento me hacen falta gloria a Dios para siempre cuando no la siento aleluya me desespero yo quiero sentir más de Dios yo quiero sentir de su Espíritu Santo aleluya nos capacita nos ayuda a soportar en diversos momentos por eso es necesario el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios y luego de la iglesia experimentar momentos de gloria en el libro de los hechos lo vemos aleluya recibieron aleluya y muchos aleluya se quedaron predicando a los suyos se quedaron predicando a los que le rodeaban aleluya pero a su vez se levantaba persecución aleluya contra la iglesia primitiva aquellos que eran conocidos como los del camino y sabe algo no se sienta mal si a usted lo persigue no se sienta mal si a usted lo señala aleluya no se sienta mal si a ustedes están de continuo señalándolo a usted siéntase bien ¿por qué? porque la persecución es igual a expansión aleluya gloria a Dios lo que están provocando es que tú te sigas expandiendo ¿cuántos adoran el nombre del Señor? la iglesia primitiva experimentó persecución pero lo que no sabía la iglesia primitiva que a medida que seguían persiguiéndola se iba expandiendo ¿cuántos adoran el nombre del Señor? a medida que ocurren situaciones negativas en tu vida circunstancias adversas en tu vida lo que están provocando es que te expandas espiritualmente y solidifiques tu base ¿para qué? para mantenerte incomovible en la roca incomovible llamado Jesucristo alguien que mueva la mano y adora el nombre del Señor en la noche de hoy oh mi alma adora el que vive los apóstoles no fueron la excepción ellos sufrieron grandes azotes sufrieron mutilaciones muchos de ellos sufrieron hasta el martirio aún de los 54 emperadores que estuvo Roma 12 de ellos oiga bien 12 de ellos en medio de sus planes de trabajo uno de los objetivos era perseguir los cristianos aleluya gloria a Dios de los 54 emperadores romanos 12 de ellos en medio de su plan de trabajo dijeron uno de los de mis planes es perseguir cristianos aleluya la historia nos habla de emperadores como Nerón como Trayano Marco Aurelio que hicieron lo posible para exterminar los cristianos aleluya me encanta la forma en que reacciona Policarpio pastor y obispo de la iglesia de Esmirna en el momento camino a su muerte está amarrado en medio de una hoguera están a punto de encender la hoguera gloria a Dios para siempre el soldado le pregunta a Policarpio aleluya niega a Jesús aleluya y él le dijo 86 años hace que le sirvo como voy a negar al que me dio la vida gloria a Dios aleluya al que me dio la salvación aleluya llevo 86 años sirviéndole oh gloria a Dios para siempre yo no sé cuánto tiempo tú llevas yo no sé cuántas hogueras tú has tenido que pasar o enfrentar aleluya pero yo vengo a decirte en esta hora que no importa por lo difícil que estés atravesando Dios cada día lo que provoca en ti es que seas incomovible yo voy a decirme en la fe gloria a Dios para siempre 14 años parecieran poco sí aleluya pero cuando tú comienzas a ver desde un inicio aleluya tú dices mira todo el trayecto que hemos andado mira todos los golpes que nos han dado y todavía seguimos caminando muchos han querido que este lugar lo clausure muchos han querido que este lugar lo cierre pero ¿sabe qué? todavía llevamos 14 años predicando a Jesucristo cuantos adoran el nombre del Señor muchos tal vez quisieran que la puerta se cerrara muchos tal vez quisieran que no se predicara más a Jesucristo pero 14 años llevamos aquí incomovibles cuantos adoran el nombre del Señor oh gloria a Dios para siempre que la historia que el mundo el diablo la humanidad y los emperadores sepan que aún en el siglo 21 todavía la iglesia está de pie yo no sé si usted está de pie pero yo llevo 37 años en el evangelio y tengo más ganas de predicar y adorar el nombre del Señor que cuando creí gloria a Dios gloria a Dios podrán cuestionar aleluya de donde vengo muchos podrán pero nadie podrá cuestionar lo que Dios hizo en mi vida lo que Dios hizo conmigo gloria a Dios para siempre estar en un campamento gloria a Dios para siempre estamos retirados gloria a Dios aleluya se hizo una dinámica jugamos balonceto uno de ellos se rompe el pie aleluya en medio del campamento por la noche celebran un culto aleluya y sabe que ese muchacho no se fue al hospital ese muchacho dijo no yo me voy a quedar aquí gloria a Dios para siempre y por la noche en medio del culto en medio de la oración ese muchacho salió brincando en el espíritu y Dios lo sanó un pie partido gloria a Dios claro está como usted no lo vio usted no lo alaba pero cuando yo vi eso aleluya gloria a Dios para siempre eso a mi me estabilizó sabe por qué porque hay experiencias que Dios te va a permitir ir en tu vida no para que salgas corriendo es para afirmarte en el evangelio gloria a Dios por eso es necesario que diariamente tengamos experiencias con el espíritu santo cuando nosotros tenemos experiencias con el espíritu santo los cultos se nos hacen eternos pero cuando tenemos experiencias con el espíritu santo aleluya cuando no nos besan cuando no nos duele porque porque estamos en la gloria del Señor oh mi alma adora el que vive oh mi alma adora aleluya y en medio del siglo 21 aleluya quiero decir que aún la iglesia sobrevive aleluya porque muchos quisieran cerrar las puertas de la iglesia todavía la iglesia sobrevive porque no está fundamentada en cualquier cosa la iglesia no está fundada en un partido político cabien la iglesia no depende del partido político que esté en el gobierno la iglesia está cimentada en Jesucristo la iglesia está cimentada en Jesucristo por eso en la promesa de Jesús a Pedro le dijo y tú eres Pedro y sobre esta roca refiriéndose al mismo a la declaración que él había dicho que Pedro había dicho acerca de que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y en la base de esa declaración él dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella gloria a Dios por Jesucristo porque aunque el de infierno ha querido levantarse no puede contra la iglesia no puede contra la iglesia tú que el que está al lado de Dios no puede contigo porque eres iglesia gloria a Dios aleluya porque eres iglesia porque eres llamado porque eres excluido por todo ahora en el nombre del Señor Puerto Rico está viviendo momentos difíciles pero nuestro llamado y nuestro mandato es ir a predicar y hacer discípulos aleluya es predicar y hacer discípulos el crecimiento lo da el Señor que la gente se salva lo trae el Señor usted siga predicando usted siga le hablando la vida usted siga modelando el ejemplo de Cristo aleluya hay que seguir predicando y las estadísticas en Puerto Rico cada día se vuelven aterradores donde hay siguen los asesinatos la exerción donde hay muchas niñas embarazadas el alcoholismo drogadicción violencia doméstica violencia contra los ancianos el incesto la homosexualidad el lesbianismo aún la convivencia porque no quieren aleluya hacer un lazo nupcial o gloria a Dios para siempre no quieren compromiso aleluya pero aunque el mundo ejerza presión contra la iglesia debemos descansar en la promesa gloria a Dios para siempre y predicar ¿por qué? porque el Espíritu Santo está en nosotros para impactar el mundo ¿cuántos adoran su nombre? gloria a Dios yo no sé si usted está llorando en este tiempo yo no sé si usted se siente triste en este tiempo pero ¿sabe qué? en este primer día de aniversario yo vengo a decirte que tú eres la iglesia llamada por el Señor aleluya tú eres linaje escogido tú eres real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncie de las tinieblas aleluya para que anuncie al mundo gloria a Dios para siempre aquellos que de las tinieblas han sido llamados a su luz admirable oh gloria a Dios para siempre hay que buscar a Dios hoy más que nunca iglesia hoy más que nunca debemos buscar al Señor somos su amada iglesia gloria a Dios aleluya yo soy su amada iglesia somos el pueblo que Dios viene a buscar aleluya y es allí gloria a Dios donde cae la iglesia de Filadelfia cuyo nombre cuyo nombre significa amor fraternal amor entre hermanos aleluya representa la iglesia de la Filadelfia aleluya a la iglesia verdadera a la iglesia donde los hermanos se aman unos a otros aleluya como gloria a Dios no me pide así como ojos de pescado de Frise aleluya como gloria a Dios para siempre aleluya si si porque aleluya sabe que yo me quiero decirle a usted que debemos amar no los unos a los otros aleluya porque si usted alaba al Señor se le mueve el moño danza o da cuatro brinquitos habla tres o cuatro lenguas pero si no ama y no perdona a su hermano vengo a decirte que no te vistas que no va gloria a Dios aleluya gloria a Dios para siempre gloria al Señor y es tiempo ya que reconciliamos nuestra vida reconciliamos las perezas que han habido entre nosotros mismos aún entre nuestros familiares porque somos la iglesia verdadera la que ejemplifica el verdadero amor de Dios para cada uno de nosotros aleluya la Filadelfia nace de creyentes que se cansaron de lo mismo yo no sé si usted está cansado de lo mismo pero sabe que yo quiero ver mover de Dios en los cultos santo eres Dios aleluya y no es que el Espíritu Santo haya cambiado y Jesús ha cambiado y Dios ha cambiado no lo que hemos cambiado somos nosotros aleluya ya no lo buscamos como antes antes sacábamos una hora para hablar ahora le damos quince minutos y de microondas aleluya a las millas con gloria a Dios para siempre antes leíamos porciones de la palabra y se ha quedado hermosa esa porción ahora leemos textos aleluya porque nuestra vida nos lleva es ajetreada y tratamos de llevar el evangelio de la misma manera gloria a Dios para siempre pero aleluya Filadelfia nace de creyentes que se cansaron de lo mismo que echaron a un lado el conformismo que echaron a un lado la mundanalidad que echaron a un lado el pecado que decidieron ser ungidos por el Espíritu Santo para hacer el trabajo aleluya por eso es que usted y yo estamos aquí en esta noche porque yo me cansé de lo mismo yo me cansé del pecado yo me cansé de la mundanalidad por allí hay muchas iglesias como explicaba nuestra hermana Joan de San Lorenzo para acá cuantas iglesias hay yo vivo en San Lorenzo hombre allí aleluya hay un montón de iglesias sin embargo también me congrego en un matado aleluya gloria a Dios gloria a Dios ¿por qué? porque queremos buscar a Dios si no quisiéramos buscar a Dios Joan buscábamos una iglesia más cerca que me quieran crecer por esta casa que bonito tuve ese privilegio por 30 años después que me casé pues ahora tuve tengo que viajar pero yo cruzaba la calle de casa y estaba la iglesia al frente aleluya pero no tenía excusa gloria a Dios porque cuando yo le dije al Señor Señor yo quiero servir yo tenía un trabajo que me impedía llegar a la iglesia yo le dije Señor yo necesito otro trabajo porque no puedo ir a la iglesia cuando Dios me consigue el trabajo aleluya que puedo trabajar en un día en diurnio aleluya ¿usted cree que yo tenía excusa para no ir a la iglesia? no yo tenía que estar allí aún los días cuando no celebraban Puerto Alex estaba allí aleluya ¿sabes por qué? porque había sido una promesa que yo le había hecho al Señor al cruzar la calle yo tenía llave y todo el templo aleluya ¿por qué? porque Dios había sido fiel y yo quería serle fiel a Él gloria a Dios aleluya una iglesia como la Filadelfia sufrió persecución pero en medio de la persecución sobrevivió en medio de las dificultades y pruebas sobrevivió 14 años de diferentes situaciones pero sobrevivió luchas y pruebas pero sobrevivió aleluya diferentes circunstancias cosas que uno ni las espera y se asombra pero sobrevivió todavía estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor muchos llegaron y muchos se han tenido que ir alabado sea tu nombre muchos llegaron y muchos se han tenido que ir oiga el Señor en esta hora aleluya muchos han llegado aún hoy y faltan por irse pero ¿sabe lo que te dice el Señor? van a seguir llegando para que sanes corazones para que sanes a la maniquebrada para que restaures al caído porque para eso he plantado esta casa en este lugar aleluya en el nombre del Señor aleluya en medio de los ataques más feroces esta iglesia ha sobrevivido porque no está cimentada en los hombros de Joao oiga bien iglesia está cimentada en la base que es Jesucristo gloria a Dios el Espíritu Santo es la que mueve esta iglesia y si lleva 14 años aquí aleluya perdónen lo que voy a decir pero no tan solo es por sus tiempos ofrendas ¿sabe? es porque el Espíritu Santo levantó una mujer de Dios aleluya que todavía se vela las rodillas por cada uno de los que estamos aquí en la noche de hoy que mientras usted está durmiendo a pati suelta ella está clamando por usted y por sus hijos y por su familia gloria a Dios para siempre por eso es que todavía 14 años aleluya la iglesia está de pie aleluya porque vemos unos cuantos que seguimos orando por la iglesia del Señor aleluya de Puerto Rico en general y esta que lleva 14 años sobrevivió gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya no pueden resistir ¿sabe? gloria a Dios gloria a Dios aleluya no van a poder gloria a Dios porque la iglesia está cimentada en Jesús gloria a Dios y el Espíritu Santo es quien mueve la iglesia aleluya adoramos al que vive gloria a Dios gloria a Dios y aunque tengamos que ser martirizados como quiera vamos a seguir caminando gloria a Dios aleluya aunque me quieran sacar las llagas de la espalda como quiera yo voy a seguir caminando aunque muchos te abracen de frente y por la espalda respeten el puñal todavía voy a seguir caminando gloria a Dios aleluya aunque hoy te digo que bueno que estás aquí pero por detrás te digo ay Dios mío si que tú vas a hacer con esta llévatela ya aleluya todavía aleluya Dios sigue aleluya cuidando gloria a Dios y sigue sobreviviendo la iglesia gloria a Dios para siempre aleluya y el ángel de la iglesia la elogia en el versículo 8 y le dice mira yo conozco tu obra que aquí he puesto delante de ti una puerta abierta una puerta abierta la cual nadie podrá cerrar gloria a Dios nadie podrá cerrar la iglesia nadie nadie podrá cerrar esa puerta porque aunque tienes pocas fuerzas oiga bien aleluya han guardado mi palabra y no han negado mi nombre tuya tienes pocas fuerzas sabes que porque porque según la porción bíblica Filadelfia estuvo a punto de morir usted no sabe cuantas veces la pastora tal vez ha tomado ha querido soltar los guantes ha querido engancharlo pero aunque tiene pocas fuerzas salvados 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 aleluya gloria a Dios aunque estaba a punto de morir tomaste fuerza en medio de debilidad aleluya porque creíste a una palabra una palabra no dada por hombre una palabra dada por Dios aleluya y aunque toda almófera era al contrario todavía te mantuviste mirando al invisible y hoy 14 años después puedes decir Dios no me ha dejado ni te dejará gloria a Dios para siempre aleluya 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 y aunque era pequeña Joan estaba llena del poder esto no se trata de masas esto se trata del Espíritu Santo en la iglesia gloria a Dios adoramos al que vive han guardado mi palabra obediencia lealtad a pesar de las dificultades gloria a Dios gloria a Dios con una descripción de este lugar amado yo siento al Espíritu Santo hablando fuertemente en este lugar en esta lucha gloria 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 a Dios para siempre y no has negado mi nombre aunque te forzaron a negar aunque las circunstancias te forzaron a negar el nombre del Señor tú dijiste aunque sea solo sigo caminando gloria a Dios gloria gloria y Rebeca en la iglesia aleluya aleluya porque tus convicciones fueron más fuertes porque tus creencias fueron más fuertes le creíste a Dios aleluya gloria a Dios Santo Jesús pero oiga bien lo que dice de aquí vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona recuerda la promesa de que vendrá que ninguno tome tu corona no sería justo que después de haber aleluya corrido después de haber tomado la carrera tú mismo vengas a ser eliminado corre con persistencia la Biblia establece que no es de lo ligero en la carrera gloria a Dios hay un dicho que dice como el elefante con paso lento pero aplastante aleluya Santo yo sé que mucho te va a gustar paso lento pero aplastante que cada paso que de la iglesia gloria a Dios deje una huella gloria a Dios para siempre aleluya y el versículo 12 al que venciere no se refiere a todo el mundo ¿sabe? sino a los que se mantengan a los que venzan al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios yo me di la tarea de buscar en el diccionario regular y dice precepto fundamental miembro indispensable de la sociedad eso es lo que define columna sostén firme para estructura eso es una columna gloria a Dios un sostén firme para una estructura si usted quita esa columna de ahí ¿qué ocurre con el edificio? se va abajo se debilita aleluya y mira lo que nos está diciendo Dios en la noche de hoy al que venciere yo lo haré columna aleluya pero la Biblia utiliza para columna el vocablo griego conocido como esturos oiga bien y mira la definición esturos significa una estructura que ha sido endurecida para soportar peso gloria a Dios no todo el mundo hermano puede ser columna no todo el mundo puede vencer y puede ser columna ¿por qué? aleluya porque es una estructura que en medio de los procesos difíciles de la vida está siendo endurecido está siendo incomodado pero está siendo diseñado a su vez para soportar peso aleluya para soportar gloria para soportar aleluya la gloria del Señor en la vida del ser humano gloria a Dios Dios le dice en esta noche iglesia yo te voy a hacer columna aún en medio de los momentos difíciles que tengas que atravesar pero somos más que vencedores oiga bien no se me atribule porque le duela la uña del dedo bordo del pie no se me atribule porque tal vez le moleste la cabeza o tal vez el hermano no le saludó o tal vez la hermana se puso la misma el mismo ya que usted no se me atribule aleluya si 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 por tal vez por tanto agestreo la pastora se le olvidó saludarle no se me atribule por eso gloria a Dios porque usted y yo somos enturecidos para soportar peso para soportar dificultades para soportar aleluya pruebas para soportar aún terremotos cuando usted ve los terremotos y ve que sacuden las estructuras se puede caer el piso se cae la pared se caen las ventanas gloria a Dios las columnas gloria a Dios para siempre aleluya tú fuiste diseñado para ser victorioso porque fuiste endurecido para soportar peso cualquiera cualquiera que oye estas palabras dice la Biblia y la hace le compararé un hombre prudente aleluya que edificó su casa sobre la roca vinieron los ríos vinieron los vientos vino la lluvia y su casa no cayó ¿por qué? porque estaba fundamentada sobre la roca mi casa no se va a caer en el nombre del Señor gloria a Dios aleluya porque está cimentada sobre la roca catorce años han pasado y mi casa no se ha caído ¿por qué? porque está cimentada en la roca gloria a Dios el llamado Jesucristo nunca se sobre sus pies en la noche de hoy aleluya yo soy un creyente inconmovible ¿por qué? porque fui diseñado para soportar gloria a Dios gloria a Dios catorce años han pasado han soplado vientos han soplado tempestades y aunque María sopló no se compara con los ataques que han venido sobre este lugar pero en medio de los catorce años que hemos atravesado yo vengo a decirte en esta noche que usted y yo fuimos diseñados para soportar el peso gloria a Dios para ser inconmovible aleluya no porque no lo merezcamos no porque mi preparación académica así lo merite no se trata de la misericordia y de la gracia del Señor sobre cada uno de nosotros a su nombre gloria aleluya hago un llamado en la noche de hoy para aquel que necesite la oración el altar está abierto en esta hora asumiendo gracias a Dios por la palabra mientras usted va pasando para recibir la oración con gusto oraré por usted no porque yo sea mejor que usted no porque me uno usted de coración para sostenerle con la ayuda del Señor a ser inconmovible gracias Señor por tu palabra tu palabra en vivo y eficacia es más importante que espada de doble filo yo sé que no has hablado en esta noche no cabe la menor duda de Dios yo sé que gracias ha pedido para que nos a su vez animarnos Señor gracias Señor hablarnos como solamente tú sabes hacerlo bien clara y precisamente Señor gloria a Dios porque tú nos amas como pueblo escogido de Dios plantado aquí en Cotamán si Señor porque no lo puso el hombre porque la fundante es tu Señor y te plació a ti Señor escoger a tu sierva para dirigir esta obra aunque a muchos le ha costado malestar aunque a muchos le ha incomodado la pusiste en este lugar porque en este lugar destella esperanza porque en este lugar destella visión porque en este lugar destella restauración para esa comunidad que nos rodea en este lugar gracias Señor por tu palabra que tú no llegas tarde ni llegas después ni llegas antes tú siempre llegas a tiempo gracias porque fuimos diseñados para soportar el peso y en medio de los conflictos y las adversidades que hemos tenido que enfrentar como iglesia tú nos has sostenido en medio de estos tiempos difíciles gracias Señor por cada vida por cada parte y miembro de esta iglesia porque son pieza útil para el movimiento de esta iglesia gracias Señor por aquellos columnas los que oran los que cantan los que ministran los que predican los que sostienen a la iglesia la pastorada el liderato y moración gracias por cada uno de ellos porque esto no ha sido en vano 14 años Padre amado que bendición muchos no han podido ni celebrar dos pero tú has bendito el privilegio de celebrar 14 años de la iglesia gracias por la victoria que hemos obtenido gracias por las victorias que tenemos aún hoy pero te agradecemos también por las que vienen gracias en el nombre poderoso de Jesús gracias amén amén y gracias aleluya Dios les bendiga a mis amados en esta hermosa noche para mí es un privilegio y un gozo poder compartir la palabra del Señor nuestra pastora con nosotros por el alma en cada lado amén aleluya santo Jesús poderoso eres aleluya aleluya fíjese que el Señor le bendiga amén que el Señor bendiga a nuestros hermanos de nuestro trabajo gloria a ser el Señor al huyo todos los restaurantes maravillosos estamos contentos estamos de fiesta gloria a ser el Señor al huyo y para mí esto es un gozo se hace parte de estos 14 años comparto parte de 6 años gloria a ser el Señor al huyo y para mí es un privilegio porque esto es una iglesia que me ha visto llegar a este lugar que he crecido aquí me he desarrollado mi primera iglesia la única que he estado gloria a ser el Señor al huyo y para mí es de sumo gozo eso como Dios ha tratado contigo en este lugar gloria a ser el Señor al huyo y sé que muchos hermanos han visto el crecimiento de mis personas y para mí es de sumo gozo a mí hermanos que han permanecido en este lugar gloria a ser el Señor al huyo así que es de sumo gozo así que como bien estamos de fiesta quiero felicitar a los que hicieron a bien este curso en esta noche el departamento de jóvenes el departamento de niños sé que no fue un año fácil un año de largo trabajo pero verdad lo hemos logrado gloria a ser el Señor al huyo así que le felicitamos de gran manera gloria a ser el Señor al huyo también queremos agradecer a la hermana que suba bien los cánticos en esta noche esperando así que pase para darle esta humilde ofrenda gloria a ser el Señor aleluya gloria a ser el Señor gloria a ser el Señor y el hermano que suba bien el mensaje gloria a ser el Señor aleluya gloria a ser el Señor tengo por aquí un papá nuestra hermana la María la que la acusaron en esta noche nuestra hermana Darian Yerri también ella pide oración por nuestra hermana Darian Yerri ya que se encuentra con fiebre y tenemos una reunión rapidito a los hermanos a los diacos de la iglesia los que trabajan por el departamento de actividad una reunión de cinco minutitos rápido con nuestra hermana Fior así que vamos a estar puestos en pie gloria a ser el Señor y darnos gloria y honra por esta hermosa fiesta en esta noche recordando que estamos en la casa del Señor seguimos de fiesta y de aniversario del departamento de escuelas bíblicas así que les esperamos vengamos a la mejor disposición de dar gloria y honra al Señor y sigámonos gozándonos en esta fiesta porque en 14 años no se celebran todos los días gloria a ser el Señor y así que oramos y nos despedimos en esta noche amantísimo Dios y Padre Celestial venimos delante en tu divina y hermosa presencia llevamos todas las gracias Dios gracias Señor por estos 14 años Espíritu Santo Dios gracias por los hermanos que han prevalecido Espíritu Santo Dios gracias por cada uno de nosotros mi Dios eterno Aleluya tú eres grande y maravilloso ahora venimos delante de tu divina y hermosa presencia me va a presentarnos ante ti Espíritu Santo pidiendo que tú nos lleves con bien a uno que va más lejos y a uno que va más cerca Aleluya prosigue tratando con cada uno de nosotros Espíritu Santo Aleluya sigue tratando con cada uno de nosotros mi Dios amado Señor para que podamos prevalecer en tus caminos y para que podamos seguir dando este grito de victoria mi Dios amado Señor Aleluya así que te damos gracias por permitirnos llegar a tu casa y gozarnos Aleluya con tus ricas y abundantes bendiciones en esta noche te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús Amén y Amén